Hola amigos, bienvenidos a otra edición de Latinos en Michigan TV, les habla Liliana Ospina. Esta semana estuve en el consulado de Detroit hablando con el consul para que me contara más sobre las licencias de conducción de México y si sirven aquí en Michigan. Veamos la nota. En días pasados hicimos una encuesta entre nuestros seguidores sobre qué preguntas le harían al consul de México en Detroit y muchos quieren saber sobre la validez de la licencia de conducción mexicana en Michigan. Para la gente que viene de México a vivir aquí en Michigan y trae una licencia mexicana, puede utilizar su licencia mexicana mientras tramita su licencia de Michigan. De acuerdo con la ley del estado de Michigan, tienen la obligación de contar con una licencia válida de este estado una vez que están viviendo en este estado. Después de una temporalidad dada, las licencias de cualquier otro lugar pierden validez y de hecho implica una, pues, como le dicen acá, el manejar con una licencia que no sea de Michigan. Es como que si estuvieran manejando sin licencia. Esto lo digo porque hay que ser muy cuidadosos y además existe la idea, porque además eso no es cierto, que las licencias internacionales son válidas. No. La única licencia válida para manejar en el estado de Michigan de manera sin problema alguno y perpetuidad es la licencia del estado de Michigan. Cualquier otra licencia, la gente tiene obligación en cuanto llegue, iniciar lo más rápido los trámites para conseguir la licencia de Michigan. Aunque hay un proyecto de legislación que podría dar licencias de conducción a los inmigrantes, mientras tanto en el estado de Michigan se requiere que sus residentes tengan una licencia de conducción válida, pero muchos inmigrantes no poseen esa licencia, lo que les ocasiona muchos problemas. Otra de las preguntas de nuestra gente en Michigan fue sobre los requerimientos para sacar un auto de Michigan a México. Para poder hacer una visita a México se requiere tener un permiso provisional para poder introducir el cargo de México y tener que pagar impuestos. Este tipo de permisos se pueden tramitar ya sea en el Consulio de Chicago o en la frontera. Lo que se quiere detener en este momento es que se tiene que dejar un depósito, porque finalmente se están evitando el pago de un impuesto y se tiene que dejar un depósito comprobante, que se carga una tarjeta de crédito hasta que regresen el automóvil otra vez a los Estados Unidos. Segundo, tiene que demostrar propiedad del automóvil y tercero, desde luego, tiene que tener una licencia de conducir para poderlo internar al país. Los automóviles que se llevan tienen que ser regresados a los Estados Unidos y cuando son regresados les ponen una calcomanía, como se dice, normalmente un sticker. Esa calcomanía y o sticker se tiene que entregar en frontera antes de regresar. Si lo regresan sin entregarlo, se considera que el coche no regresó, el automóvil no regresó a los Estados Unidos y se pueden aplicar las sanciones correspondientes a la ley. En los próximos días estaremos mostrando otras entrevistas con el cónsul de México en Detroit, Liliana Ospina, Latinos en Michigan TV, informando a la comunidad de Michigan. Para esto y otras informaciones de la comunidad latina de Michigan, no se olvide de suscribirse en YouTube a Latinos en Michigan TV y de seguirme en Facebook en Liliana Ospina o en Latinos en Michigan TV. Chao.